Este fin de semana vamos a tener el día viernes el TIP dentro del Teatro en Gira que va a estar presentando su obra Las Garibaldi. En este caso va a ser en el Galpón Municipal, en Deán Funes y Gardes, a las 21 horas, con entrada libre y gratuita. Así que los que todavía no la vieron, los invitamos a que se acerquen a divertirse con esta desopilante obra que ha creado la gente del TIP y que nos está acompañando en todos los pueblos y también en los barrios. Y en este caso en el barrio nuestro del Galpón Municipal. Así que invitamos a todos los vecinos y los que no son vecinos también a que se acerquen el viernes a las 21 horas, con entrada gratuita, a ver Las Garibaldi al Galpón Municipal. Comentaba recién de la que la gente va acompañando. ¿Realmente ha habido una muy buena presencia y una obra muy interesante? Sí, la verdad que sí. Bueno, los comentarios de todas las personas que la vieron son muy buenos, apoyan esta obra, se han divertido muchísimo con los personajes. Así que, bueno, también eso ayuda a que la gente siga viéndola porque el boca a boca es la mejor publicidad y en este caso está representada en Los Garibaldi. ¿Podemos reiterar la obra en el Galpón? Sí, el viernes a las 21 horas en el Galpón Municipal de Anfunes y Gardes. Bueno, para ir entonces a presenciar una buena obra del TIP. Y, bueno, la actividad al aire libre en las plazas continúa. Sí, así es. Vamos a estar haciendo lo que tuvimos que posponer en la última plaza, que fue en la Plaza Italia. Bueno, se va a hacer, obviamente, también en la Plaza Italia. El domingo, a las 21 horas, donde van a estar presentes los artistas que estuvieron en la otra plaza y que por la lluvia tuvimos que suspender, que son el grupo Andarcha Mamesero, el grupo Sin Límites y Sembrando Patria, de la profesora Sonia Irigaray. También, obviamente, con la cantina de Volver a Empezar, que había trabajado muchísimo para ese día y que, bueno, lamentablemente, no solo la cantina, sino los artistas y al público, que era muchísimo, que se había congregado allí. Nos jugó una semana pasada, pero, bueno, esperemos que este domingo, a las 21 horas, el clima nos acompañe y que podamos estar todos allí. Se pueden llevar sus reposeras, los equipos de mate. Igualmente, hay sillas para el público, pero la verdad que fue mucho el público que fue la última plaza, así que seguramente va a pasar lo mismo. Y, bueno, para que estén cómodos y puedan disfrutar de buena música y comiendo algo rico, colaborando con la cantina de Volver a Empezar. Queda un tiempo limitado siempre en esto de poder disfrutar del buen clima, pero ¿ya tienen programado realizar otras actividades en otros lugares? Sí, igualmente, el sábado, también vamos a tener las Garibaldi en Paso, dentro de los pueblos que está visitando la obra y va a estar en el Club Progreso a las 21 horas, también con entrada libre y gratuita. Y luego de las Garibaldi va a haber música y una cantina para que la gente, ya que se congregó la obra, la gente de Paso se quede a disfrutar de ese encuentro escuchando buena música, en este caso con Germán Vizcay y Jimena La Sala y la cantina de ahí del club que va a estar trabajando para toda la gente que allí participe. Y como bien decía, sí, ya estamos trabajando en la fiesta de la manzanilla, que va a ser el sábado 28 de marzo, en la plaza, ahí en la calle, frente a la delegación, como todos los años, con artistas locales y el cierre de los guairas y luego un baile popular. Así que esto también es gratuito y los invitamos a todos a que se acerquen a Madero, como así también luego a Paso, al Festival de Paso te abraza, va a ser el sábado 11 de abril con los artistas locales y luego con el cierre de la mancha de Rolando y también si el clima acompaña, con un baile popular para que la gente se quede bailando y disfrutando de las cantinas.